Todos me dicen por qué yo he cambiado, lo que me ha pasado, ya no eres el mismo que había en el barrio. En las calles que yo fui creciendo, sigo caminando, pero hoy todo es distinto, pues yo soy perdonado. Mis amigos se sorprenden de mí, porque yo empecé a hablar de ti, les conté de tu gran amor y les planteé el plan de salvación. Mis amigos se sorprenden de mí, porque yo empecé a hablar de ti, les conté de tu gran poder. ¿Cómo me cambiaste a mí? Todos me dicen por qué yo he cambiado, es que me ha pasado, ya no eres el mismo que había en el barrio. En las calles que yo fui creciendo, sigo caminando, pero hoy todo es distinto, pues yo soy perdonado. Mis amigos se sorprenden de mí, porque yo empecé a hablar de ti, les conté de tu gran amor y les planteé el plan de salvación. Mis amigos se sorprenden de mí, porque yo empecé a hablar de ti, les conté de tu gran poder. ¿Cómo me cambiaste a mí? Porque soy así, porque he cambiado, porque ahora vivo feliz. Él me ha cambiado, me ha transformado y me ha dado ese poder. Él me libró del peligro, Él me salvó del pecado. Y por eso ahora soy, ahora soy, yo soy perdonado. Él me libró del peligro, Él me salvó del pecado. Y por eso ahora soy, ahora soy, yo soy perdonado. Libre, 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 por la sangre de Cristo. 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 No temeré, aunque un ejército acampe contra mí, yo nunca temeré. No, no temeré, porque Jesús está conmigo. No temeré, pues Él es mi fiel amigo No temeré, porque conmigo Él está, siempre está No, no temeré, porque Jesús está conmigo No temeré, pues Él es mi fiel amigo No temeré, porque conmigo Él está Aunque contra de mí se levante guerra Yo nunca temeré, aunque un ejército Venga contra mí, yo nunca temeré No, no temeré, porque Jesús está conmigo No temeré, pues Él es mi fiel amigo No temeré, porque conmigo Él está, siempre está No, no temeré, porque Jesús está conmigo No temeré, pues Él es mi fiel amigo No temeré, porque conmigo Él está Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Porque tú, porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado existir Porque tú me has dado la fuerza Me has dado la vida Porque tú me has dado existir Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado existir No, 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 no Música Por las mañanas pienso en ti señor, a mediodía pienso en ti señor, y por las tardes pienso en ti señor, a cada instante pienso en ti. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado existir, porque tú me has dado la fuerza, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado existir, porque tú... Música Tengo un amigo que me ayuda en todo, él no me saca en cara los favores, Música 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 Que siendo un rey, que siendo Dios, mi amigo es. Que siendo un rey, que siendo Dios, mi amigo es. Que siendo Dios, mi amigo es. Que siendo Dios, mi amigo es. Y me ayuda a continuar. Ese es mi amigo Jesús. 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 te obedecen, si la mar ante ti calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives, si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti, es mi anhelo que las flores me dijeran a los hombres, por cual manos todas ellas fueron creadas, de seguro entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puede haber, no ves el agua fluir, por la cual tu sosiega la seque aprisiona tu boca, o la sombra del árbol la cual te regala descanso, pues entonces por qué te preguntas si hay un creador, si puedes, ven a contar, las estrellas que alumbran lo negro de un inmenso cielo, si no puedes, acepta que Dios es real, no es un cuento, es que es tan grande, no se puede negar, yo sé que el vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el ramido del mar que me dice cantando, que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación, yo sé que el vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el ramido del mar que me dice cantando, que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación, que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación, que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación, Yo sé que él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Esa roca donde yo me escondo Esa roca es Jesús No confío en las cosas del mundo Él me guía con su luz Yo mi fe y esperanza las tengo fundadas en Cristo Él es firme y me ayuda y promete a mi lado estar No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme Pues mi vida descansa segura y en la roca está Esa roca es mi Cristo Mi fe desvanece si dejo de verlo a él Esa roca es mi Cristo Esa roca es mi Cristo Yo sigo adelante Pues siempre su mano Me sostendrá Todo lo puedo entender Todo lo puedo entender Él es mi corazón Esa roca es mi corazón No confío en las cosas del mundo Él me guía con su luz Yo mi fe y esperanza las tengo fundadas en Cristo Él es firme y me ayuda y promete a mi lado estar No hay nada en el mundo No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme Pues mi vida descansa segura y en la roca está Esa roca es mi Cristo Mi fe desvanece si dejo de pensar en él Esa roca es mi Cristo Yo sigo adelante Pues siempre su mano me sostendrá Me sostendrá Me sostendrá Me sostendrá El ángel de Jehová va delante de mí, sus manos guardarán mis pies de tropezar. Porque en el caminar por este mundo, en algo puedo tropezar. Mira que bonito es caminar bajo la sombra de Jehová. Mira que bonito es caminar bajo la sombra de Jehová. Música Mira que bonito es caminar bajo la sombra de Jehová. Música Mira que bonito es caminar bajo la sombra de Jehová. Música Música Y esa unción es para ti, recibe la. Música Música Deseo pases feliz tu cumpleaños. Música Música De pleno gozo, llene Dios tu corazón. Música 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 Del cielo te vendrán las bendiciones. Música 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 Que sientas en tu ser completa dicha. Música 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 En el cielo te vendrán las bendiciones y las caricias del eterno Salvador De gracia colmará todos tus días Que sea feliz toda la vida es mi oración Que sea feliz toda la vida es mi oración